... ... Intentar hablaros de los sentidos y de los sentimientos es un poco ya que no suena ser la científica me voy a tomar alguna licencia poética o retórica los sentimientos de las plantas lo primero es que no sé por qué Victoria decidió poner esta foto no se la di yo cuando yo realmente prefiero esta, a mí me gusta mucho más pero bueno, en realidad es una forma de disculparme porque me la pidió pero no se la envié me olvidé como de otras tantas cosas no voy a detallaros la gente que trabaja con nosotros, somos un montón de gente, somos casi ya familia, entre la Jaume I y el CSI, con el grupo que colaboramos y bueno la idea es un poco crearos mala conciencia crearos mala conciencia porque ahora hay mucha gente que está un poco en contra de comer carne y demás y bueno, pues hay que comer vegetales, como si los vegetales fueran objetos inertes que no sienten ni padecen y esto es un gran error, a ver si por lo menos eso lo conseguimos hoy entonces para empezar pues he puesto aquí una serie de dibujos no sé yo si alguna vez habéis intentado hablar con un caracol vale, la cosa está complicada, hay un pequeño fallo de comunicación luego he puesto aquí uno de nuestros juguetes favoritos que es una araña roja es un dibujo se llama Tetranicus urticae y es una plaga de las plantas que hace unas malezas tremendas vale, pues lo mismo si intentamos comunicarnos con con una araña la cosa va mal, no nos va a entender pero bueno, la frustración va en aumento cuando intentamos hablar ya con una planta aquí falla algo, pues estamos en dos ámbitos completamente distintos y eso es lo que de alguna forma pues ha llevado a la gente a pensar que ahí no hay nada que decir de hecho una estudiante que trabaja con nosotros me ha dicho que ahí me lo escribió ella, que sabe chino dice no entiendo una mierda vale, es literal imagino que lo de la mierda debe ser esto tan feo porque tiene una pinta muy rara esa palabra total, la hipótesis de esto es que las plantas no se comunican así que la conclusión es que solo sirven para la ensalada básicamente pues vamos a ver un poco si lo que hacemos es cambiar esa idea yo solo os digo una cosa pensar que han coevolucionado con muchísimas otras especies desde hace millones de años y con su entorno se entienden perfectamente se me pierde el sonido a veces utilizan de maravilla la luz constantemente están respondiendo a enfermedades que las atacan a orugas insectos son unas magníficas fábricas de producir compuestos químicos que se utilizan en farmacia en muchísimos ámbitos vale o sea que las plantas saben muy bien en qué ámbitos se mueven se relacionan con su entorno perfectamente pensadlo cualquier organismo vivo que no es capaz de relacionarse con su entorno es víctima de la extinción al saco no ha llegado hasta aquí vale entonces bueno pues el objetivo va a ser un poco humanizar las plantas lo veis una obra de arte lo que yo pretendo pues es darle un poquito de corazón os voy a hablar de los sentidos del oído del olfato de las plantas del tacto y de la memoria y bueno ya os digo si queremos incluso hablar de sentimientos ¿no? es un poco demasiado lejos además he puesto aquí lo que semeja a un cerebro si no se parece un cerebro lo siento lo dibujé yo dibujo muy mal pero lo he puesto en la raíz a propósito espero convenceros de que anda por ahí la cosa bueno para esto obviamente voy a enseñaros experimentos que os convencerán de una forma bueno más o menos sencillita de lo que os voy contando ¿vale? en primer lugar vamos a hablar del oído fijaros hay una cosa que yo creo que todos sabemos y es que las plantas cuando van creciendo pues mueven las raíces hacia donde hay agua porque se mueven por gradientes de humedad eso todo el mundo lo tiene claro y bueno si alguien tiene la suerte de tener una piscina y un árbol cerca es víctima de esa piscina de que al árbol le haga un agujero porque allá hay humedad ¿vale? bueno pues unos investigadores hicieron un experimento tan sencillo como este que es una cañería de estas de de recogida de aguas ¿vale? la de las bajantes la cortaron y pusieron dos macetas abajo y dos cubetas transparentes ¿vale? y aquí una semilla de guisante ¿de acuerdo? hicieron varias pruebas una de las pruebas fue pues ponerle con una bombita de pecera rodearon una de las macetas con un tubito transparente y con una bombita de pecera que tenía que estaba conectada a un contenedor de agua que estaba a dos metros de distancia pues recircularon agua ¿vale? y luego ya retorciendo un poquito más la cosa lo que hicieron fue grabar el sonido del movimiento del agua y le pusieron un altavoz al lado esto se va y viene o soy yo que me giro no lo sé bueno ¿veis el experimento? a priori yo creo que sencillito la rabia es que no se me haya ocurrido a mí pero bueno no porque a veces las cosas más sencillas dan unas soluciones espectaculares ¿vale? fijaros los resultados muy sencillos si en uno de los lados ponemos agua en la cubeta directamente esto mide el desplazamiento de la raíz hacia qué lado va si va hacia un lado de los lados de la tubería al crecer la semilla del guisante o hacia el otro bueno pues si ponemos agua aquí en la maceta obviamente la raíz se va hacia donde hay agua no es muy sorprendente la verdad si lo que hacemos es aquí hay algo que no funciona bien da igual bueno si ponemos el sonido del agua de MP3 y en el otro lado ponemos el agua la planta no es tonta se mueve hacia donde está el agua ¿vale? luego ya la cosa se complica si en un lado ponemos el altavoz del sonido del agua y en el otro lado no ponemos nada ya la planta no sabe muy bien decidir no lo tiene tan claro incluso casi prefiere donde no hay nada el ruido de hecho he resumido esto el ruido electrónico se ha demostrado que interfiere el crecimiento de las raíces y eso puede ser un problema pero bueno lo más sorprendente yo creo que viene aquí fijaros donde ponemos agua en movimiento lo siento si la mesa os lo tapa ¿vale? donde ponemos agua real circulando alrededor de una de las macetas y en el otro lado no ponemos nada las raíces se mueven hacia donde está el agua en movimiento pero fijaros el agua no está en contacto con la planta o sea ahí no hay gradiente de humedad es decir la planta percibe las vibraciones pero además de una forma tan específica que distingue claramente entre lo que es el mp3 de un sonido de agua en movimiento a el agua real moviéndose bueno yo no sé como queréis llamarlo pero esto quiere decir que tienen oído ¿no? y además lo suficientemente sensible como para distinguirlo de lo que es una grabación de un mp3 o sea es un experimento muy sencillo y bueno a mí me parece muy interesante vamos a hablar ahora del otro sentido no sé si estáis convencidos por lo menos de que las plantas tienen oído pero hasta ahí os enseño porque si no se complica mucho la cosa vamos a hablar espera espera no corra tanto déjame un momento que lo explique vamos a hablar del sentido del olfato venga sí dale va dale al vídeo mirad estos son semillas de cuscuta ¿vale? que es una planta parásita que no tiene raíz que cuando germina estos son plantas de tomate y la planta parásita se va moviendo pero fijaros se mueve en la dirección de donde está su huésped que es el tomate y va creciendo alrededor del tallo poco a poco ¿vale? se enrosca lo estrangula y genera una cosa que se llama un apresorio que es un órgano especializado de penetración dentro de lo que es el tallo del tomate y lo que hace es chupar chupar directamente la savia del tomate y se alimenta de él y fijaros ciérralo por favor pasa la siguiente ah no eso soy yo ya perfecto fijaros esto las fotos son de ayer del desierto de aquí del desierto de Spalme que son además las responsables de las agujetas que tengo porque me tocó darme un buen pateo para encontrar pero porque fui a un sitio donde no hay mucha está plagadito esta es otro tipo de cuscuta no es la misma de antes que además ni siquiera es verde no necesitan ni hacer fotosíntesis directamente no se molesta ¿vale? y fijaros esta foto se enrolla alrededor de la planta y genera estos son los opresorios la zona donde entra dentro del tallo de su huésped no sé si os habéis fijado pero pensad cuando la planta se está moviendo así y va moviéndose hacia su huésped nadie le dice oye que la tienes ahí la planta o el sitio al que tienes que parasitar es el olfato percibe el olor del huésped ¿vale? o sea vamos a ver algunos ensayos más que son más nuestros además nuestros favoritos que son con plagas vamos a lo nuestro que son los cítricos para que luego ya que uno de los objetos de estas charlas es que la gente vea que la ciencia pues tiene una aproximación al mundo real y a la vida que nos importa día a día nosotros hemos trabajado mucho con una plaga que este es el dibujo me gusta más pero realmente la araña roja se parece más a esto ¿vale? y hemos trabajado con naranjos y con mandarinos fijaros que la arañita esta tiene menos de medio milímetro ¿vale? hacer experimentos con ella tiene lo suyo ¿vale? resulta que el naranjo es muy resistente y el mandarino es muy susceptible ya el dibujito os lo viene a representar y bueno nosotros nos hemos empezado a captar los olores que esas plantas emiten para ver si tienen algún significado a ver si las plantas primero emitir olores está claro todos nosotros lo sabemos eso pero no lo hacen para nuestro deleite tiene un mensaje biológico ¿vale? bueno pues hemos hecho análisis la mayor parte de esos olores hemos podido ir identificando nosotros otros muchos grupos ¿vale? el sistema de captación es este es un poco cutre encerramos las plantas bombeamos aire y captamos esos olores y luego los medimos con equipos que tenemos en la universidad y fijaros esto es un resultado que voy a explicar de una forma muy sencilla no hay que agobiarse ¿vale? aquí tenemos naranjo estos son compuestos volátiles olores ¿vale? este naranjo no tiene araña este sí tiene araña el color rojo significa que hay mucho y el verde que no hay nada fijaros como cambia el olor sin araña al olor con araña ¿lo veis? el olor del naranjo cuando tiene la plaga encima es completamente distinto y el del mandarino pasa lo mismo y no solo eso sino que encima el olor los compuestos que emite cada uno de ellos cuando tiene la plaga son distintos oye ¿qué pasa? a lo mejor es que la araña es capaz de distinguirlos o que haya una especie de intercambio de olores que orienta a cada uno hombre nosotros cuando hay un puesto de estos de calle en el que están asando longanizas lo tenemos clarísimo ¿no? hacia dónde va la cosa vale pues los insectos y los artrópodos no son muy diferentes aquí hicimos dos experimentos que yo creo que esto es un poco chocante vale primero cogimos el mandarino lo expusimos a aire limpio y soltamos arañas bueno las arañas empezaron a crecer el mandarino les encanta es una planta muy susceptible y cuando el naranjo era resistente lo que hicimos fue exponer el mandarino a los olores que había emitido el naranjo es decir los pusimos juntos pero no en contacto físico de forma que uno pudiese oler al otro ¿y qué pasó? pues nos sorprendió mucho el mandarino se hizo resistente fijaros aquí tenéis las barras esto es el número de arañas que se encontraban en el mandarino expuesto a aire limpio y cuando lo expusimos al olor del naranjo se hizo resistente es decir el mandarino fue capaz de percibir los olores que le estaba enviando el naranjo que es una planta resistente eso tiene dos mensajes muy interesantes por supuesto que las plantas son capaces de de oler de captar olores y que hablan entre ellas se comunican ¿vale? o sea que es interesante esto se conoce desde hace unos años ¿vale? y luego hemos hecho experimentos bueno yo he puesto este ejemplo aunque por esta zona sin ofender a nadie creo que si conocerán la película del bueno el feo y el malo por aquí que veo un poco más de juventud no habrán no habrán oído nunca hablar de ella obviamente el malo es la plaga el bueno es un depredador es un bicho que se come a esa plaga ¿vale? y con el feo hemos hecho también experimentos pero no los enseño hoy que ya si no es demasiado la cosa pero dadle al vídeo y veréis qué es lo que pasa qué es lo que hacen mirad el malo es este es la araña ¿vale? y este es el bueno es un depredador tiene digestión exógena lo que hace es expulsa las enzimas digestivas dentro de la araña dentro del huésped y se la toma como un sorbete ¿vale? la va chupando poco a poco y fijaros como siempre que veo este vídeo me crea un poco de ansiedad porque aquí al lado hay otra y no huye y mirad como la deja lo veis como un buñuelo ni rastro ¿qué va a pasar? son súper voraces lógicamente era de esperar ¿vale? es que yo lo he visto ya bueno es un vídeo he visto muchas veces son unos enemigos naturales espectaculares ¿vale? de hecho hay empresas que los crían y se están utilizando en agricultura integrada y en IPM ¿vale? bueno entonces nosotros dentro de sabiendo esto hemos hecho más experimentos ¿eh? nosotros hacemos experimentos para los que hay que tener paciencia de santo imaginaros bichitos de menos de un milímetro de 0,4 milímetros para abajo según los gordetes que estén entonces los ponemos en un tubo de cristal y ponemos en un lado en una botella encerrada un naranjo y en otra botella encerrada un mandarino ¿vale? y soltamos aquí el bichito el bueno y el malo y vemos a ver cuál prefiere cada uno de ellos imaginaros la paciencia y la vista yo ya no puedo hacer experimentos de estos lo reconozco porque no lo veo no lo veo ¿vale? bueno esto es lo mismo aquí tengo el mandarino y aquí el naranjo fijaros el malo se va esto es el número de arañas que se van a un lado o que se van a otro el malo claramente prefiere el mandarino ya lo sabíamos les gusta mucho el mandarino muy susceptible pero encima el bueno ¿vale? se va al naranjo es lo que nosotros llamamos plants crying for help ¿no? las plantas son capaces además de pedir ayuda de atraer a otros bichos que las ayudan a depredadores o sea que ahí hay un juego un intercambio de olores bastante complicado no es tan simple como nos creíamos ¿eh? las plantas no son no son solo para la ensalada ¿eh? dadle dadle a este vídeo por favor es otro ejemplo más visual del que yo os he enseñado estos son pulgones ¿vale? los pulgones son bueno ponen son vivíparos ¿vale? cada 20 minutos más o menos hay una puesta y fijaros mientras tiene el estilete clavado en la planta o sea él va comiendo y va poniendo pulgones y eso crece exponencialmente de una forma brutal ¿vale? pero fijaros y además cada una de las crías tiene ya sus crías dentro ¿eh? pero las plantas como os digo de tontas no tienen un pelo cuando perciben que hay alguien que las está atacando esto es una simulación de lo que son los estomas de las plantas esto sería el interior de una hoja de una planta liberan olores y esos olores ¿para qué sirven? pues ahora veréis ¿eh? bueno estos experimentos los ha hecho Martin Hale en las selvas de México eso es más bonito que los huertos de naranjo de aquí pero bueno cada uno tiene lo que tiene esos olores son captados por las antenitas de estas avispas que son avispas parasíticas ¿vale? que son muchísimo más sensibles esas antenitas que los equipos que nosotros utilizamos para nuestro pesar y fijaros lo que hace la avispa va picando parece que pique a los pulgones pero realmente lo que hace es poner huevos dentro ¿vale? lo que viene en adelante no sé yo si es apto para menores porque es un poco escabroso ¿vale? además pone muchísimos huevos dentro de cada pulgón se desarrolla la larva de la avispa ¿eh? ¿veis? y el pulgón se convierte en lo que se les ha llamado científicamente también nos tenemos que vender ¿no? les han llamado zombies si hay algo realmente parecido a un zombie en la naturaleza es esto las larvas segregan neurotoxinas que controlan el comportamiento del pulgón completamente o sea se convierte en un esclavo del huésped que tiene dentro ¿vale? y bueno luego esto es un campo de pulgones y la avispa cuando ya está formada sale del pulgón o sea es otro sistema espectacular no olvidéis que esta avispa la ha llamado la planta ¿eh? o sea no solamente hablan entre ellas e intercambian olores sino que también son capaces de atraer amigos cuando hay problemas ¿vale? ciérramelo porfa el vídeo ¿de acuerdo? o sea las plantas pueden oler y emitir olores y usan esos olores para hablar entre ellas y pedir ayuda está muy claro ¿eh? con lo que os he demostrado hoy espero pero vamos a cambiar de sentido venga vamos avanzando el tacto ¿eh? hay un caso muy bonito que es la mimosa púdica que es una planta sensible al tacto todas son sensibles al tacto lo que pasa es que esta lo hace tan rápido que es visual entonces parece distinto ¿no? fijaros dadle al vídeo por favor esto es un experimento ¿vale? en el que un investigador se coloca unos electrodos y se mide un electrocardiograma normal ¿vale? pero fijaros esta planta la tocas y pliega las hojas super sensible al tacto ¿vale? y hasta el punto que repliega y cuando conectamos esos electrodos a la planta emite una señal eléctrica obviamente no es igual que la de las personas pero son capaces de percibir el tacto ¿eh? emitiendo señales eléctricas de una forma muy similar ¿de acuerdo? esto en realidad lo hacen hinchando y deshinchando las células esto les hace abrir las hojas o cuando se deshinchan pues se cierran ¿vale? esto es un mecanismo de defensa en realidad ¿eh? y fijaros el caso más espectacular del tema del tacto son las plantas carnívoras las plantas carnívoras habréis visto dibujos esta sería bueno un insecto cualquiera ¿vale? y dentro de las hojas tienen unos pelos sensores ¿qué problema tienen las plantas carnívoras? pues que para reabrir después de haber atrapado un insecto tardan entre 24 y 48 horas y como eso les cuesta mucho ¿vale? lo que hacen es asegurarse muy bien de que dentro hay un insecto ¿vale? entonces dadle dadle al vídeo por favor mirad tienen tres pelos sensores dentro ¿eh? cuando se toca un pelo se emite la planta está conectada a unos electrodos se emite una señal eléctrica ¿de acuerdo? pero la hoja no se cierra otra cosa es cuando ya le tocamos mucho las narices a partir del segundo tacto interpreta que sí que ya hay un insecto y ahí se cierra ¿vale? y encima ya esto ya es un poco friki conectamos la mimosa púdica con la planta carnívora ¿eh? y ¿veis? se transmiten señales eléctricas entre ellas ¿de acuerdo? yo no sé si habéis visto la película Avatar que sabe que las plantas se comunican entre ellas y hablan pues oye un poquillo de esto hay ¿eh? yo ojo hay una cosa muy curiosa además y es que claro en las explicaciones de estas investigaciones dicen que no solamente son capaces de sentir de tener tacto sino que saben contar porque el número de veces que tú tocas uno de estos pelos sensores genera un tipo de respuesta u otra cuando los tocas cinco veces activan glándulas que segregan enzimas digestivas es decir que la hoja tiene que estar bien segura de que hay un bicho dentro mínimo cinco veces claro una vez atrapado al bicho ya empieza a revolotear ¿de acuerdo? o sea que las plantas tienen tacto dale a este vídeo por favor Victoria por favor mirad esta es la planta de antes ¿eh? y aquí viene lo curioso aquí es sobre todo yo creo que el tema de humanizar una planta se puede se puede percibir muy bien en este en este vídeo está poniendo éter etiléter de hecho bueno pero da igual es un anestésico ¿eh? un anestésico la tapa con una planta es un anestésico volátil y después de tenerla expuesta un tiempo toca la sobra las hojas que eran muy sensibles al tacto y pierden completamente la respuesta ¿vale? o sea las podemos anestesiar ¿de acuerdo? de hecho las podemos cortar ni nada ¿eh? cierramelo ¿vale? o sea no sé yo ya estaba convencido antes de venir pero vamos yo creo que está claro que tacto tienen ¿no? y encima a través de impulsos nerviosos fijaros esto es una explicación muy sencillita esto es una obra de arte simula una neurona si hay alguien aquí de medicina igual se echa las manos a la cabeza la dibujé yo y esto es en principio cómo se transmitiría el impulso nervioso no entro en detalles simplemente esto sería digamos una ampliación esto serían las membranas del axón de la neurona de lo que son los nervios y lo que ocurre es que hay intercambio de entran entran cargas positivas se produce un cambio de cargas y se genera una onda de intercambio de cargas que produce el impulso nervioso bueno esto se sabe hace mucho tiempo pero esto no se sabe hace tanto es que esto no es un nervio de una persona esto es un tallo de una planta y las cargas igualmente se van cambiando en una persona bueno en animales suelen ser intercambios de bombas sodio potasio y demás en las plantas es el calcio el que juega ese papel las plantas el sodio no les gusta nada la sal no les gusta nada pero ese es el calcio el calcio y el agua oxigenada se generan ondas que se transmiten a través del tallo ¿vale? y esos cambios de cargas se hacen gracias a intentar acordaros una proteína que se llama GLR es como un canal un agujero un agujero en las membranas ¿vale? bueno no voy a entrar mucho en detalle no quiero perder a nadie vamos a seguir con los experimentos y perdona dale a este vídeo que se me escapa ¿eh? fijaros como responden las plantas al calcio imaginaros que podemos pintar el calcio de amarillo hay una oruga que se la come y de repente hay una onda de calcio que se mueve por toda la planta ¿vale? ¿de acuerdo? esto se hace bueno hay técnicas hay técnicas que nos permiten hacer ese seguimiento del calcio dentro de las plantas respondiendo a la mordedura de una oruga ¿vale? bueno nosotros hemos hecho experimentos a lo nuestro nosotros a lo local venga a los naranjos y a los mandarinos que para eso nos pagan ¿no? bueno pues lo que hemos hecho ha sido sobre un naranjo hemos injertado clemenules el más de la tierra imposible sobre un mandarino también clemenules la misma variedad y le hemos puesto nuestra plaga favorita que son las arañas ¿eh? ¿qué pasa? bueno resulta que quien manda sobre lo que ocurre arriba en la parte de arriba es decir la resistencia de la parte de arriba de la planta que es la misma variedad está en la raíz esto los agricultores lo saben hace años ¿eh? pero claro con las arañas no estaba tan claro estaba demostrado con virus por ejemplo el virus de la tristeza hace muchos años que se utilizan raíces que son resistentes ¿vale? y claro una vez tenemos este resultado el tema es anda ¿y eso por qué? ¿vale? bueno pues uno de nuestros estudiantes más o menos descubrió el por qué lo que hizo fue en una planta con el sistema que os he enseñado aquí ¿vale? él puso arañas arriba y comprobó que se producía una señal que bajaba abajo cogió el flujo de la raíz es decir le cortó el tallo a la raíz y recogió lo que salía y pudo comprobar que había bastantes compuestos que la raíz estaba enviando a la parte de arriba ¿vale? y estos compuestos inducían en la parte de arriba mirad que un gen ese gen es el barril el canal de calcio que os he explicado antes pero ojo mirad el mandarino el que era muy susceptible a la araña y mirad el naranjo o sea la cantidad de expresión de ese gen y la cantidad de compuesto químico que induce una planta de naranjo frente al mandarino son abismalmente distintas o sea que la planta le envía a la raíz una señal el cerebro se lo piensa y le da una respuesta a la parte aérea ¿vale? y además fijaros ahora en este vídeo es una imitación del compuesto químico que encontramos aplicado sin ningún tipo de insecto ni nada ¿vale? dale por favor al vídeo ¿vale? bueno en esta hoja aplicamos el compuesto químico y mirad la corriente y mirad la corriente de calcio está acelerado el vídeo que si no podríamos estar aquí días pero son minutos tampoco es tanto pero ha habido una onda de calcio que se ha movido por toda la planta en cuanto hemos aplicado este compuesto justo ese gen es un canal es un receptor de ese compuesto que cuando lo percibe abre el canal y deja entrar el calcio y se produce la señal eléctrica de respuesta de defensa de la planta ¿vale? bueno ya el último sentido y ahora ya vamos a pasar al tema del sentimiento si de aquí me voy con esto más o menos transmitido me voy contento porque es complicadillo en el 2012 publicamos una serie de artículos con más gente que yo creo que fue de los primeros artículos que daban la idea de que la gente se ha llevado en memoria ¿vale? vamos a ver por qué yo pongo siempre el ejemplo siguiente tenemos un libro maravilloso de fisiología vegetal que nuestros estudiantes han sufrido ¿vale? cuando queremos buscar un tema ¿funciona esto? sí ¿no? cuando queremos buscar un tema lo que hacemos bueno abrimos el índice a la antigua usanza no nos vamos a Google ¿eh? buscamos la palabra que nos interesa orden alfabético encontramos la palabra buscamos la página y nos vamos al tema ¿vale? ¿qué hacemos nosotros? cuando sabemos dónde está el tema le ponemos un post-it ¿vale? y la próxima vez que lo queremos leer abrimos el libro y directamente vamos ahí nos hemos ahorrado todo el rollo de tener que buscar el índice ¿no? bueno pues fijaros ahora ya os digo las plantas tras una experiencia que hasta ahora que yo sepa solo suele ser traumática marcan las zonas de su genoma para leerlas más rápidamente es decir las plantas cuando han percibido una experiencia son capaces de responder una segunda vez a esa experiencia de una forma mucho más rápida ¿vale? aquí viene lo complicado la explicación es esta voy a intentar explicarlo sencillamente dicen que en una célula cuando tú extiendes todo el DNA puede llegar a alcanzar un metro de largo por tanto imaginaros lo empaquetado que tiene que estar ahí dentro de esa célula apretado una de las formas de apretarlo es enrollarlo como un ovillo alrededor de proteínas ¿vale? ¿qué pasa? imaginaros un ovillo tú tienes un ovillo y lo enrollas perfectamente bueno pues a ese ovillo le vamos a poner un post-it es decir le vamos a poner elementos en realidad son grupos en las proteínas que se enrolla el DNA les ponemos compuestos químicos lo hacemos nosotros lo hacen las plantas pero ¿cuándo han sufrido esa experiencia? primero sin la experiencia el DNA está empaquetado cuando alguno de los genes que ha respondido a esa experiencia se ha tenido que leer está desempaquetado ese desempaquetado dura un tiempo a eso es a lo que nos referimos con la memoria de las plantas de forma que si esa experiencia vuelve la planta responde mucho más rápido a esto le hemos llamado el priming memory de alguna forma es un término en inglés que yo creo que se asemeja al concepto de adaptación se adaptan a experiencias traumáticas ¿vale? de forma que efectivamente las plantas una obra de arte de mi hija las plantas se pueden de alguna forma acordar de experiencias nosotros tenemos la experiencia digo traumática porque es cuando las hemos expuesto o a herbívoros ¿vale? o a infecciones con patógenos y claro una de las preguntas es ¿cuánto dura esa memoria? bueno pues es heredable aquí viene uno de los problemas es heredable esa memoria y puede durar tanto como dure la presión del estrés en las siguientes generaciones y si ese estrés desaparece al menos en nuestra experiencia en tres generaciones se pierde la memoria bueno esto ha generado de alguna forma una especie de revuelo teórico porque bueno hay gente que dice que la mar en el tema de la evolución no andaba tan desencaminado o sea que tal vez haya que reconsiderar un poquito yo aquí no me meto lo dejo para la discusión pero realmente lo que las plantas viven en un momento dado es heredable y no por cambios en sus genes sino por modificaciones en su estructura genética vale es más complejo no me meto más de acuerdo y poco más me queda por deciros simplemente nosotros siempre que acabamos una charla nos gusta enviar unos mensajes para que la gente se quede con ellos espero haberos convencido pues de que las plantas pueden oler de que las plantas oyen y además distinguen vibraciones de una forma muy precisa no eres capaz de engañarlas con un mp3 vale de que las plantas pueden contar pueden sentir dolor emitiendo señales nerviosas impulsos muy similares al sistema nervioso de animales y además las plantas pueden recordar y si de alguna forma las plantas tuviesen cerebro pues yo creo que este estaría sin lugar a dudas en la raíz vale y nada más aquí hay parte del mogollón de gente que ha estado invirtiendo tiempo horas sin sufrimiento y otras muchas personas que también han trabajado en cosas ayudándonos y gracias a vosotros por aguantar el rollo no sé cuánto he durado bueno pues ahora se abre un breve turno de preguntas que seguro que os ha llamado la atención algunas cosillas que se hayan dicho ¿se surge alguna pregunta? hay puntos extra en la nota ya que hay estudiantes es que hay algún estudiante por aquí ¿no? ¿alguna pregunta? si hay algún estudio del efecto de la música en las plantas yo no he leído nada porque esto es un poco pero lo que está claro es que sí que se han hecho muchos experimentos y demás cosas convincentes yo creo que no ha habido ninguna al menos que me haya llegado a mí pero también yo trabajo en un ámbito yo trabajo en el sistema inmune bueno digo yo nosotros la gente que está con nosotros entonces nos queda un poco lejos pero que está claro que vibraciones pueden percibir hay experimentos en los que se intenta con con pinzas por ejemplo imitar lo que es la mordedura de un bicho entonces tú con una pinza le das unos bocados a una hoja y la hoja no se deja engañar responde pero a una herida no a un insecto pero si tú llevas un ritmo similar al de un insecto al morderla entonces sí que hay una respuesta no te voy a decir que sean capaces de escuchar música pero ciertos ritmos ciertas vibraciones lo que sí que no he enseñado antes es que parte de ese ensayo que se había hecho son capaces de rechazar el sonido eléctrico les molesta los sonidos que emiten los equipos eléctricos los distinguen y les molesta algunos de esos ensayos ponían solamente lo que era el mp3 encendido sin reproducir nada y la raíz huía de él por tanto a lo mejor sabiendo esto se podría intentar suprimir de alguna forma ese sonido emitir música no tengo ni idea pero algo harán seguro ¿este sector alguna pregunta? no ¿alguna pregunta? sí gracias me ha gustado mucho la charla Víctor gracias vale para esto tengo una duda con respecto a los estudios últimos que has citado sobre epigenética sí porque también se han hecho en humanos sí y la verdad es que aunque se habla mucho de ellos lo cierto es que hay más bien poco de realidad yo tengo la suerte de hablar con gente que se dedica a epigenética humana y me dice lo típico estudio de que generaciones que pasan hambruna a las dos generaciones mantienen marcas epigenéticas pero son estudios observacionales pero que tienen poco de realidad en el caso de las plantas lo que tú dices que conservan la memoria ¿se ha estudiado de forma digamos observacional frente a un mismo digamos riesgo o se han observado directamente las marcas epigenéticas? las dos cosas las dos cosas bueno no sé si me puedo explayar mucho en la explicación pero lo que se han utilizado es las proteínas son las histonas la H3 es la que coge las marcas epigenéticas si tú utilizas un anti H3 lo precipitas y luego extraes separas el DNA y lo secuencias resulta que es la proteína que se ha inducido la que había producido la misma que tú coges o recoges en la siguiente generación es la misma que se había inducido en la generación previa por tanto está claro que han sido sensibles ahí el tema está en que encima los marcajes de las proteínas no son heredables nos estamos metiendo en un berenjenal es la metilación del DNA que redirige la acetilación de las proteínas en las siguientes generaciones ¿qué significa? bueno aparte de eso de que sí que hay evidencias experimentales luego ya lo que es el fenotipo porque eso siempre es lo que manda tú infectas con la misma enfermedad a la planta en la siguiente generación y es más resistente eso sí lo hemos visto las dos cosas o plantas con personas a lo mejor no se puede llegar tan lejos no vas a hacerle pasar hambre a una persona pobre por ver si aguanta mejor no sé cuáles son en medicina lo desconozco experimentos se han hecho de todas formas es un tema complejo un tema que tiene tela venga pues tiempo para una más y ya ¿alguien? ¿una preguntilla? ¿nadie? muchas gracias bueno pues nada muchas gracias ahora aplausos aplausos aplausos